Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, ya esperamos todos una video recién de mi canal y es de Oreo, se llama Disfruta Oreo en Familia 2, bueno vamos a reaccionar. Con Oreo comienza la diversión Y bueno eso es el conversado de Oreo, si quieren que sigamos más de donacionar cosas de Oreo, deja un león en la suscripción y nos vemos en el próximo video, chao chao, bye bye. vos decías silencio, yo sigo silencio. ella era republican, no estaba Lembriando de que porquartersmente bienvenidos, quiero decir que me llencio, mi viene, quiero decir que me llencio. Música ¡Gracias!